Realmente la situación es crítica, como hogar municipal del Cantón Catamayo no tenemos asignaciones desde el mes de noviembre, diciembre, enero y ya febrero. Esto significa que los diferentes proyectos que nosotros teníamos planificados para el Cantón Catamayo no se los ha podido realizar al 100% dentro de lo que teníamos nuestro trabajo. Y también significa que estamos atrasados, lógicamente, con los sueldos al personal. Debo destacar y resaltar que venimos heredando un retraso de la administración anterior que no pagó los sueldos a los personal contratado desde el mes de enero a mayo. Desde que iniciamos nuestra administración nosotros sí hemos logrado hacer los pagos cada mes, pero lógicamente arrastrando esos meses, cinco meses de sueldo específicamente al personal contratado. Y al personal estable pues le debemos dos meses de sueldo, igual que seguían arrastrando desde la administración anterior. Catamayo tiene una particularidad, pues nosotros logramos pagar un mes más el 5 y 6 de febrero, ya que gracias al apoyo y a la colaboración de la comunidad con los pagos de lo que son los predios se logró cancelar. Y también hemos podido avanzar en algo, pero realmente estamos conscientes de que la ciudadanía espera mucho más de nuestra administración. Estamos conscientes también que los señores empleados, trabajadores necesitan que se les cumpla con sus obligaciones y lamentablemente por las faltas de asignaciones no hemos podido cumplir al 100% con estas obligaciones. De prácticamente 1.600.000 dólares que sería la deuda que tienen con el GAT municipal de Catamayo. Y lo preocupante es de que realmente no hay una solidaridad con los GAT, porque si ustedes escuchan, los diferentes ministerios están al día. Salud, educación, están al día. Y sin embargo, los GAT, tanto parroquiales, provinciales como municipales, somos los únicos que tenemos estos retrasos de asignaciones. Y que realmente es lamentable porque los municipios somos las instituciones más cercanas al ciudadano. Inclusive nosotros, a pesar que no son nuestras competencias, por ejemplo, la vialidad rural no es nuestra competencia, salud, educación, sin embargo, toda la comunidad va a pedir el apoyo en mejoramiento de infraestructura, en apoyo logístico a salud, en apoyo a mantenimiento de la vialidad. Entonces, eso también a nosotros se nos complica no tener recursos, imagínense, asumir otras competencias que no tenemos y sin embargo, nos toca asumirla por la responsabilidad en la que tenemos. Dentro de las resoluciones que hemos tomado es de que, de no ser escuchados, pues todos los 16 cantones paralizaríamos en nuestras actividades con la finalidad de demostrar también la unidad y sobre todo la solidaridad con nuestra gente, con nuestra comunidad. Mire, es algo impresionante que los municipios, en este caso el de Catamayo, que es un municipio que tiene una particularidad increíble, nosotros a pesar de la difícil situación económica, pues hemos tratado de ser austeros, hemos tratado también de optimizar los recursos, hemos tomado acciones que políticamente afectan como la de prácticamente terminar los contratos de más de 120 personas, que significa un impacto tanto político como social, pero sin embargo nosotros estamos actuando responsablemente porque lamentablemente en el caso de Catamayo estábamos con un personal de más de 550 personas, en un municipio tan pequeño y que estaba significando que teníamos que tener todos los meses cerca de medio millón de dólares solo para pagar sueldos y las obras y los compromisos que tenemos con la ciudadanía, pues tendríamos que haberse paralizado, es por ello que estamos haciendo actualmente una reingeniería y esta reingeniería también va a permitir que será entregada en dos meses más, va a permitir pues realmente optimizar el recurso humano, en cada oficina tendrá el número de personas que realmente necesite el GAR Municipal de Catamayo y con esto nosotros le estaríamos generando un ahorro al municipio entre 80 y 90 mil dólares mensuales, que serán distribuidas exclusivamente para la obra pública. Ustedes saben, al no tener asignaciones mensuales nosotros no podemos cumplir al 100%, pero sí decirles que nosotros hemos logrado articular un trabajo con la comunidad y estamos trabajando, por ejemplo, en convenios con los diferentes sectores y barrios en lo que es alcantarillado sanitario, estamos trabajando en agua potable, estamos también ya en la semana pasada, se subió un proceso de 330 mil dólares para el centro de revisión vehicular, en esta semana se viene también otro proceso de asfaltado de la 15 de noviembre y se viene un proyecto bastante grande como es el asfaltado del sector Las Canoas hasta Trapichillo con una inversión de 2 millones 400 mil dólares valores que los hemos podido gestionar ante la Prefectura de Loja, ante la CELEC y también con los ingresos propios, se nos viene también un proyecto interesante para San José que estamos gestionándolo y prácticamente todo el accionar de la administración de Rianet Guerrero se ha podido ejecutar solo por gestión, solo consiguiendo recursos en otros lados, pidiendo la colaboración. Alcantesa, finalmente, ¿qué decirle a su pueblo? Ante esta difícil situación, comprensión, unidad, yo creo mucho más la unidad, la unidad de todos los catamayenses, que esa se la demostró, como digo, en estas festividades y logramos, como digo, con pocos recursos hacer un gran evento que reactivó a la economía y se nos vienen cosas buenas para Catamayo. Ustedes saben que Rianet Guerrero es una mujer de gestión, de trabajo y eso es lo que estamos haciendo. Pedimos al gobierno nacional la solidaridad para los municipios, para las instituciones más pequeñas, como son los GAT, que realmente tenemos el contacto directo con la ciudadanía y que lamentablemente ante esta situación económica se nos ha hecho difícil y muy duro poder solventar las necesidades de nuestra gente.